El inicio de la faena fue inspeccionado por la alcaldesa de Ancú, Soledad Moreno, quien se hizo acompañar por los principales beneficiarios de este proyecto gestionado por la municipalidad, los socios del Club Deportivo Fátima y también por el director de la Escuela Pública de la Comunidad, colindante al emblemático recinto deportivo. Por ello, Patricio Bergman, presidente del Club Deportivo Fátima, se manifestó feliz por el inicio de las obras y por contar con este anhelado proyecto, no solo de su club, sino de toda la población. Contento, las obras comenzaron y ya es una realidad ya, así que hoy día estamos juntos con la autoridad, director del colegio, porque esto es por una sola causa que ha beneficiado el fútbol, el colegio y los alumnos que estudian la población en general. Yo creo que está contenta y por fin vamos a tener un estadio como corresponde y para la juventud y eso, estamos felices de que esto ya ha comenzado, esperamos mucho tiempo.